Hola Daniel. ¿Daniel? Sí, Daniel. Disculpa, bueno. Cuéntame del proyecto Arte en el Trole. Bueno, Arte en el Trole comienza en junio, perdón, 6 de junio del 2006. Ya tenemos casi 8 años aquí. Comienza bajo la iniciativa del sistema Trolewood en ese tiempo empresa privada que quería que se hagan intervenciones artísticas. Entonces, conversa con Nelson Mujauri, que fue el gestor de este proyecto. Actualmente ya no está aquí dentro del equipo. Y de ahí comenzamos a hacer un montón de intervenciones distintas en el espacio. Lo que normalmente querían ellos, querían que pongamos una banda de pueblo, una cuestión de cumbia, de música chicha. Nosotros empezamos a romper con instalación, con performance, con cosas que la gente no estaba tan acostumbrada de ver, con danza contemporánea y tuvo una muy buena aceptación. Desde ahí estamos ya con más, creo, de 400 intervenciones desde que iniciamos el proyecto y cada vez la gente se sensibiliza de una manera más rápida y apenas sabe que ya hay el evento, es necesario convocar a la gente, comienza el evento y automáticamente el espacio se llena. ¿Cómo difundes las actividades? Bueno, las actividades, en un comienzo las difundíamos a través de hojas volantes y de postales. Después vimos la necesidad de compactar toda la información en una agenda cultural. Sacamos una revista que se llama Espacio Público a través de esa revista bimensual o trimestralmente e informamos a la gente de las actividades que tiene arte en el rol. ¿Es una revista que se vende, distribución gratuita? Es una revista de distribución gratuita dentro del sistema Trollebus y igual afuera en los centros culturales y lugares de amplia convocatoria de la gente. Ya. ¿Qué es lo más... bueno, 7 años son bastante. ¿Qué es lo más saltante que recuerdas de este lapso? Bueno, ha habido muchos proyectos. Ha habido proyectos que han jugado con la gente. Últimamente tuvimos un proyecto que hacía un poquito la referencia de cómo es el comportamiento de la gente dentro del sistema. Había una vaca, que era la que se colaba en las filas. Había la mamá canguro, que es la mamá que viene con su hijo en brazos. Entonces, posiblemente ese será uno de los últimos que me acuerdo que tuvo un poquito más de impacto. Son tan dentro de los que nosotros llamamos proyectos seleccionados que son pensados exclusivamente para el espacio y para la situación de Trollebus. Ya. Bueno.